Iniciamos el año pues con bastantes movimientos, realmente se ha ido la tendencia de que busquen algunos artículos, más que nada buscar un regadro de reyes, celulares, tablets, que es lo que más estuvo vendiendo y pues realmente en el alza de empeños, pues sí hemos tenido una alta demanda, sí nos han traído pues varias cositas, en este caso pues para solventar los gastos que se vienen de la cuesta de enero. Se estuvieron dando más o menos a la par, se estuvo lo que es como empeñando y a la vez comprando para más o menos compensar una con otra. Pues realmente se inició muy alto, hemos estado teniendo pues bastantes movimientos, entonces yo digo que sí es una alza probable. Ahorita no tengo los datos, pero sí, sí hemos tenido pues bastantes movimientos a comparación todavía del año pasado que sí se ve un poquito más gente, eso sí. No hubo menos demanda, sí, este año hemos tenido más oferencia de gente. Para enero también. Sí, para enero. Pues nosotros recibimos de todo, teléfono celular, tablets, computadoras, corollería también recibimos, oro y plata también empeñamos, también contamos con el empeño de autos y motos, que casi otras casas de empeño no lo manejan. Pues sí, la mayoría de la gente tiende a recuperarlas, más que nada porque a lo mejor no por el estado físico, sino realmente por el estado emocional o algún apego sentimental que tengan con sus prendas.